bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para cuando yo suba un vídeo tú seas uno de los primeros en ver mis vídeos empecemos con las noticias Bad Bunny en el día de ayer publicó esta fotografía en su cuenta de instagram donde paralizó las redes sociales pues Marcos le comenta Bad Bunny con el iphone 8 plus y ustedes dejando de comer para comprarse el 12 pro más Luisito comunica le comenta yo estoy más sorprendido porque Bad Bunny tiene un iphone 6 había una persona hablando sobre el bachatero Luis Vargas diciendo que éste se siente mal ya que lo dejaron fuera de las ayudas del gobierno pues Luis Vargas le responde de esta manera veamos mire el caballero le voy a decir una cosa a mí no me gusta estar hablando disparate por ahí ni aguajeando y echándome bombos llegaré al amigo suyo que mire mire esto es mío mire una villa mire yo no soy baboso no me gusta hablar porque después esa mierda yo estoy harto ya pero mire vea mire mire nada más entonces usted después usted puede entonces empezar a hablar pero a mí nadie me echa me echa vaina yo 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 he trabajado en esta vida y no he botado lo mire mire esa es una villa mire mi hijo estudiando ahí mire ahí y no es no es alquilada es mía cabrón es mía cabrón mira así es que díganle a sus amigos que a mí no con papá no mire mire eso y baba no hablo no lo estoy haciendo por echar el agua sino para que le diga a su amigo que a mí no a mí no ni tiento de cara a arruinar esa vaina porque yo me jarte de todo eso a lo mío la comodidad la comodidad estar tranquilo que vivir sin tener que estar ofendiendo a nadie ni nada pero si quiere ofender que se ofenda y yo sé que mucho más se van a ofender pero a mí no a mí no me ven usted con eso chame vaina mí y de que dígale a luis valga que no a mí no y no ando pidiendo ayuda tampoco usted hoy yo trabajé y me gané los míos y están ahí sólidos para cuando yo lo necesitaré echarle mano y disfrutar este es mi momento de yo estar tranquilo yo y de esta hablando baba y de babosa y de lambón de ellos y dígale a ellos también que si la necesitan alquilar la prestada también que me tiren que esto es de nosotros de la familia pero que no que así no que no nos manden mensajes que los mensajes así no sirven dígale que se la presto se la alquilo como yo quiera que me tiren a mí que la tienen de una vez el alfa el jefe le manda fuego al género el alfa hizo esta publicación en su historia de instagram donde dice no me caigas atrás el que lo intenta funde o se muere ya ustedes saben principalmente rochi rd no le caigas atrás al alfa que te vas a fundir